Disyuntivas presenta Deseamos, pero deploramos que haya tenido que darse Sin embargo, esperamos que esto sirva a la mejor causa De valorar lo que tenemos La presencia, la colaboración femenina En todo, en todo lo que implica y significa Un día sin ellas Un día sin ellas, hacia el fin del abuso Del maltrato, de la injusticia Aún los varones Los varones que creemos estar en línea con esta idea Que pensamos haber desechado, haber dejado de lado Las prácticas eminentemente machistas Como levantarle la mano a la mujer Como tratar de imponernos por la fuerza Y no por la razón y el entendimiento Debemos, creo yo, realizar un análisis Introspectivo Para analizar si realmente Somos justos y equitativos En nuestra vida familiar En nuestra vida laboral En nuestra vida de pareja No sé, quizá por ahí tengamos algún resabio De machos Por esta larga, larga Tradición Usos y costumbres Desafortunadamente Que se han acumulado ahí A lo largo de generaciones Y que podemos a veces Tener de manera soterrada A veces Pedir en tono de orden Posiblemente sin darnos mucha cuenta de ello Debemos de analizar Realmente Que estamos haciendo mal Y también Las mujeres deben ayudarnos En ello En mostrarnos A lo mejor En donde nos estamos equivocando La comunicación Siempre Es lo que nos hará avanzar En todos los aspectos De la vida Avancemos pues juntos Juntos Hacia una igualdad efectiva Sin profundizar Un conflicto de género Que desafortunadamente También se dio En el marco de estas Manifestaciones No somos enemigos Somos complemento